www.alegi.com Perro de la música ¿Quién es tu cara? ¿Quién es tu cara? ¿Para qué es tu cara? ¿Quién es tu cara? ¿Quién es tu cara? ¿Quién es tu cara? ¿Quién es tu cara? Me lavé las patas ¿Quién es tu cara? ¿Puedo contar una anécdota? Va el dueño de Martí Sí, y hay 80 perfumes, 80 cremas y 80 huevos de cosas, cosa que en mi casa no hay eso, yo no existía ni en Irlandia. Y si agarro una crema y se lo puso, ¿sendés el olor de la crema? Sí, olor, ya olí. Ah, está bien, está bien, rico. Yo no quiero oler tus patas, que erosa, sucia. Yo me dañé, culpable. Sí. Bueno, tenés razón. Desde que te di Manti, limpiarte el culo, sí, yo me lo limpié de tanto miedo. ¿Eh? ¿Ah, sí se limpa el culo? Ah, no sé cómo volverlo. Ah, con el papel, ¿sabes lo volveré así? ¿En serio? Es un truco. Yo lo hago a bola, te probé. ¿Qué? ¿Los te decís plata a Chivín para que me regales Juanísima? ¿Y Chivín es un truco? 50 mil dólares. No, mi papá es un truco. Sí, tu papá, no lo probaré. Mi papá que se dice, yo a Anche. Haré un stream para que me donen plata para comprar a Chivín. A Chivín. Quería Chivín. Se levanta y no, queda uno. No, no, Martín me lo me gusta. ¿Qué te invita? Martín, ya te estás saltando arriba del colchón, que tú te queme ahora. Se lo está por tu cara. Si, me lo manchamos, me lo es el manteinguechita. Ay, sí se rompe, pero, el chaván. A ver, ya quitamos. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video